Si yo supiera lo que yo pasé, yo tuve en tiroteo que la vida la riegue Ha tenido que rañarme pa' no frene' en un poloche Como esa madruga' que me prendí con lo de té, de té Si yo supiera lo que yo pasé, yo tuve en tiroteo que la vida la riegue Ha tenido que rañarme pa' no frene' en un poloche Como esa madruga' que me prendí con lo de té Lo que no cojo rulay a la vida no me lia chocho Yo sí sé que lo que anda bruto con un 38 Tener problemas con gente o con la policía Y no es de qué falacia, realidad yo la prendí No podía roncar en la calle, no podía chocharme Sicarios que eran chukis andaban locos por matarme Haciendo cocote conmigo, creen que yo ando roncando Adivinando y no saben cómo es que yo ando